MIS ENEMIGOS No digo tacos a las niñas. No digo tacos, coño. ¿Quién es? ¿Ya habéis follado? Queremos ver una familia americana normal. No tengo una familia americana normal. Has patinado como una bollera sin gracia. Qué vergüenza. Toda mi vida me habían dicho que nunca llegaría a nada. ¿Pero saben qué? A lo mejor sí. ¿Cuándo me tratarán con justicia? Tenemos en cuenta la presentación. ¡Que te den por el culo! Conozco a un tipo, pero ni siquiera debería decir su nombre. Derrick. La prensa quería que yo fuera una mierda. Yo nunca hice esto. ¿Qué está pasando? Somos del FBI. Saben algo. ¿Qué sabes sobre Tony Hardin? No conozco a ningún Tony Hardin. ¿No es su guardaespaldas? Cuando era niña me quisiste alguna vez. Te convertí en una campeona sabiendo que me odiarías. Ese es el sacrificio de una madre. Me condenaste. América. Quieren a alguien a quien amar. Pero también a alguien a quien odiar. ¡Ah, venga ya! ¿Qué clase de perturbado le machacaría la rodilla a una amiga? ¿Quién le haría eso a una amiga? Ya basta.